Ocho de los diez proyectos galardonados en el certamen Valencia Idea 2015 llevan el sello de la Universitat Politècnica de València. Estos premios que convoca la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de València reconocen el trabajo innovador de jóvenes investigadores en las áreas de biotecnología y biomedicina, energía y medioambiente, tecnologías de la información y la comunicación, y en agroalimentación. En el caso de Antonio Martínez del Instituto Itaca, el desarrollo de un sistema para la predicción personalizada de diabetes tipo 2 a partir de la historia clínica electrónica le ha valido el primer premio en la categoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ahora mismo estamos pilotando este prototipo en la FE y esperamos que los resultados sean buenos para proceder ya con las certificaciones y extender a un piloto más grande en toda la Unión Europea. En la disciplina de Biotecnología y Biomedicina, Darío Quiñones, investigador del Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular, ha recibido el primer premio por el dispositivo diseñado para la mejora del análisis de tejidos. He desarrollado un dispositivo que es un accesorio a una máquina comercial de Leica, el cual permite mejorar los cortes que actualmente son cortes histológicos, que son cortes muy finos, que los permite mejorar, cambiar la orientación o la posición de la muestra que se está estudiando. El prototipo de laboratorio que, utilizando energía microondas, realiza la fusión de varios materiales a elevadas temperaturas, de forma más eficiente que los procesos convencionales, desarrollado por un equipo de cuatro investigadores de Litaca, ha logrado el primer premio en la categoría de Energía y Medio Ambiente. Estamos muy orgullosos porque nos han dado como un apoyo, un aliento a nuestra labor investigadora. Hemos visto que han visto el valor de nuestra investigación y que han visto el potencial de aplicarlo en la sociedad. En total, los investigadores de la UPV han obtenido los primeros premios en cada una de las cuatro categorías del certamen Valencia IDEA, así como tres accessits y una mención honorífica.